En Disney Channel, como Molly o Marinette, del Epidóptero o de Cat Noir. Nos vamos al carnaval. Como Fantasma o Kwami, de rana o superhéroe. Nos vamos al carnaval. Sea como sea. Ponte tu disfraz favorito y nos vamos al carnaval. La próxima semana a partir de las 9. En Disney Channel. ¡Gracias!